No me pidas que me quede No me pidas que te espere Porque no, no puedo, no, no puedo, no No me pidas que me modere Que de un paso en vez de nueve Porque no, no puedo, no, no puedo, no Porque no, no puedo, no, no puedo, no No me pidas un momento Para pensar bien el movimiento No me pidas sangre fría Cuando mi sangre hace mucho No me pidas más paciencia No ves que ya ha empezado la contienda Porque no, no puedo, no, no puedo, no No me pidas que esté parado El suelo abraza y yo estoy descalzo Porque no, no puedo, no, no puedo, no Porque no, no puedo, no, no puedo, no No me pidas sangre fría Cuando mi sangre hace mucho que hervía No me pidas que contenga la lengua No me pidas que contenga la lengua Cuando ahora es mi cuerpo el que me pide guerra No me pidas mantener la calma Cuando hace tiempo que ella me dio la espalda Porque no, no puedo, no, no puedo, no Porque no, no quiero joder, no quiero, no Llevo mucho esperando Llevo mucho aguantando Llevo demasiado tiempo y sé que hoy y ahora ¡Es el momento! ¡No! ¡De Vida Terror Radio! No, de verdad, podéis pasarme una cerveza ¡No!